Ay, yo no soy el sultán de Brunei Tengo un trono y vivo como un rey Porque tengo cerquita de mí los amores que quiero Tengo un Dios que me guía y me ilumina Le doy gracias en momentos felices Y si tengo un momento muy triste También le doy gracias por darme valor Gracias porque tengo una mujer Que me da los frutos de su querer Cada vez que canto poemios Mis versos llenos de amor Gracias porque sueño despierto Y siempre tengo ese don Y por eso soy el más rico del mundo Del mundo, del mundo Y aunque no lo tengo todo Soy rico en amor Con el dinero yo lo compro todo Yo tengo el tesoro para ser feliz Pero no alcanza pa' comprar dos vidas Pa' que mis viejitos vuelvan a vivir Y por eso soy el más rico del mundo Del mundo, del mundo Y aunque no lo tengo todo Soy rico en amor Música 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 Ay yo no tengo el poder de Bill Gates Yo no heredo corona de un rey Pero heredo lo humilde y lo sabio Del Dios de Israel He reído en momentos difícil He llorado en momentos de amor Las derrotas se vuelven virtudes Haciendo más grande a todos me enteran Rico no es el hombre Que compra amor, que cobra intereses Por un favor rico el que te quiere Que abraza, que ayuda sin condición Rico el que contigo es amigo En las penas y el dolor Y por eso soy el más rico del mundo Del mundo, del mundo Y aunque no lo tengo todo Soy rico en amor Música Con el dinero yo lo compro todo Yo tengo el tesoro para ser feliz Pero no alcanza pa' comprar los vidas Pa' que mis viejitos vuelvan a vivir Y por eso soy el más rico del mundo Del mundo, del mundo Y aunque no lo tengo todo Soy rico en amor Y aunque no lo tengo todo Soy rico en amor Y aunque no lo tengo todo Soy rico en amor Gracias por ver el video